The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles Y vean nomás que bien se ven estas piezas Y acá tenemos a las bellezas de Ponity Raichu en todo su esplendor Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, ambas me fascinaron Para hacer figuras básicas están increíblemente bien hechas Y no puedo hacer más que agradecerle a Wicked Cold Toys el gran trabajo que está haciendo Por darnos figuras articuladas de Pokémon Porque como sabemos son muchísimos y están sacando poco a poco una gran cantidad de ellos Como fanático y coleccionista estoy increíblemente agradecido Y hablando en específico de estas dos Ponita dio una paleta de colores preciosa Con unos tonos pasteles que sencillamente se me hacen perfectos Y en cuanto a Raichu tal vez no sean los colores más llamativos Pero color parecido al Pokémon es evidente Las dos tienen un gran trabajo Pero bueno hablamos de todo esto más adelante Así que continuemos con la revisión Ahora veríamos los accesorios de estas figuras Sin embargo ninguna de ellas incluye alguno Así que vamos directo con las articulaciones Inizamos con Raichu El cual tiene un movimiento de 180 grados en la cabeza Y podría lograr un 360 Sin embargo estaríamos forzando la articulación Pues no es un rango propio de la misma Y podríamos incluso romperlo Así que no lo recomiendo Tenemos que sus dos brazos Puede rotarlos en 360 Y sus dos piernas Puede rotarlas De esta manera Cabe mencionar que pese a que lo parezca La cola no se encuentra articulada Si llegamos a moverla Podríamos romperla Hablando ahora de Punita de Galar Tenemos que la cabeza Tiene este movimiento Vemos que no llega a chocar con la cola Así que no se obstruye debido a ello Y llega formalmente Hasta acá De nuevo como Raichu Podríamos forzarla para tener más movimiento Aunque no lo recomiendo Tenemos que sus cuatro piernas Están articuladas En este rango de movimiento Para poder ajustarlas En alguna pose que nos guste Por último tenemos que Pese a que lo parece La cola no se encuentra articulada Y el moverla Ocasionaría que rompamos nuestra figura Pasamos ahora al departamento De diseño, esculpido y pintura Inicemos con pintura Hablando de Raichu El cual pese a no tener colores Tan llamativos como Punita Se sigue mirando súper bien Son los colores del personaje Que vemos en los videojuegos Y el anime La aplicación de pintura Es bastante limpia Como tal No encuentro Un mayor número de errores Tal vez lo que sería La panza No esté muy bien Delineado el blanco Sin embargo Para hacer figuras básicas Está súper bien Hablando ahora de Punita Tenemos que admirar Esta belleza De verdad La tonalidad de colores Que utilizaron Los pasteles Le quedaron Fabulosos De por sí El diseño del personaje Es bastante bonito La ejecución Como figura de acción Fue perfecta Me encanta Que se hayan esmerado Tanto En darnos Un Punita Tan bonito Pese a ser Una figura básica Hablando ahora De esculpido Creo que No hay queja En ninguno De los dos Pokémon El trabajo Es fenomenal No le pude haber pedido Nada más A Raichu Las orejas Descargaron Excelentes La cola Vemos que tiene Un plástico Suave No posable Pero si nos deja Maniobrar un poco Con él Está súper bien Ejecutado Realmente No tengo queja En cuanto a esculpido Y bueno Punita Realmente es una belleza En esculpido Solo miren ese diseño De las nubes Lo que sería su cola Que asemeja a una nube Lo mismo en sus piernas En sus patas Y su cola De caballo Su cabello Muy bello Esculpido De verdad Hablando ahora De diseño Empezamos con Raichu Que en esta figura Como tal No tengo queja El diseño Se me hizo excelente La articulación Igual Me encanta Que incluso Podemos sentarlo Sin mayor problema De verdad Una figura Muy bien lograda De hecho Para ser figura básica Yo le pondría Un 10 Sin embargo Pese a que Pónita Fue mi personaje Favorito En el aspecto De que es el que se ve Más bonito Tiene el mismo problema Que la gran mayoría De personajes De cuatro patas Es decir La pose Está prehecha De las mismas Así que Acomodarlo No es que sea Complicado Pero si no Puede adoptar Muchas poses Debería que Se termina Cayendo Por completo Acá Podemos Observar El diseño De las piernas Tiene Tiene ya Poses Semidefinidas Y bueno Podríamos Lograr alguna otra Si logramos balancear Muy bien Nuestra figura Fuera de eso De verdad Es una pieza Muy bella Y a fin de cuentas No son pokémons Que se van a estar Moviendo Tanto Así que Yo diría Que es un buen Trabajo Aunque no Perfecto Perfecto Para mi La figura De Raichu Que de verdad Me fascinó Un buen Trabajo En general Para ambas Pasamos ahora Al último Departamento Los tamaños Iniciamos con Raichu Que mide Aproximadamente Unos 5.8 Centímetros Hasta la parte Más alta De su cabeza Llegando a los 7 centímetros A la parte Más alta De sus orejas Y los 10 centímetros Hasta la parte Más alta De su cola Mientras tanto Ponita mide Aproximadamente Unos 7.5 Centímetros Desde los Pies Hasta la parte Más alta De su cabello Y de largo Tenemos que Mide Aproximadamente Unos 8 centímetros Desde su boca Hasta la parte Más lejana De su cola Ahora vamos a Compararlo con Otros Pokémon Y distintas Figuras de acción De la escala De 6 pulgadas Iniciamos Comparándolos Con Vaporeon De la misma Línea De Wicked Cool Toys De figuras Articuladas También tenemos A Pikachu De Takara Tommy Tenemos La figura Articulada De Snorlax Igual de Wicked Cool Toys Queda bastante Bien Tenemos Por acá A Squirtle De Takara Tommy Quitamos Snorlax Ponemos Ahora A Charizard De la línea De figuras Articuladas The Arts Que sacó Unos cuantos Pokémon Tenemos Ahora A Charmander Que viene Con la figura De Red De Figma Tenemos A Espeon Igual De la línea De figuras Articuladas Básicas De Wicked Cool Toys Tenemos que Tienen el mismo Problema De la pose Que tiene Ponyta Tenemos También Arcanine Igual De Wicked Cool Toys Pero esta Es la línea De Battle Features Es decir Figuras Que tienen Algún tipo De función Ponemos Ahora Al mejor Entrenador De todos Tiempos Red De Figma Y por último Con una De la Epic Scale Collection Igual De Takara Tommy El enorme Venusaur Y en general Creo yo Que estas Dos figuras Quedan Excelente Con cualquier Figura Que pongamos De la escala 1-12 De Pokémon Ahora vamos a verlo Con unas cuantas Figuras de acción De distintas Marcas De la misma Escala Empezamos Comparándolos Con unos Protagonistas De anime De izquierda A derecha Tenemos A Goku De SH Figures Midoriya Deku De Rebel Yamaguchi Saitama De Dasin Model E Itadori De SH Figures Comparándolos Ahora con Distintos Personajes De diversas Franquicias Los tenemos De izquierda A derecha Con el Red Ranger The Lightning Collection Naruto De SH Figures Ryu De SH Figures Y Rafael De NECA Ahora los Comparamos Con los Personajes De historietas De izquierda A derecha Tenemos A Doctor Doom De Marvel Legends Spider The Mafix Superman House De Mafix Y el Capitán América De Mezco 112 Y ya Para terminar Las comparaciones Los tenemos Junto a unos Protagonistas De videojuegos De izquierda A derecha Mega Man De 4 Inch Nell De Sentinel Fox De World Of Nintendo Link En su versión De Twilight Princess Y Mario De SH Figures En cuanto A mis Pensamientos Finales Ya lo dije Todo Durante La revisión Las figuras Pese a ser Básicas Están Muy bien Logradas Y se las Recomiendo Ampliamente A cualquier Fanático Y coleccionista De Pokémon Que esté Buscando Incluirlas En su colección De 6 Pulgadas O la escala 112 Ambas piezas No solo son Bellas Sino pese A su limitado Rango De articulaciones Son Muy Funcionales Y sin Lugar a dudas Estoy Completamente Satisfecho Con esta Compra Y bueno Amigos Eso fue Todo Por esta Videoreseña No olviden Dejar Su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más Vídeos Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.